Salma Ayuk confiesa que aunque su esposo es el dueño de prestigiadas marcas de alta costura, y de tener un guardarropa ilimitado, a veces no sabe qué ponerse para los muchos eventos a los que asiste. La actriz dijo a la revista Dona, Tengo mucha suerte de que mi marido trabaja en la industria de la moda, gracias a eso tengo acceso a mucha ropa, pero también tengo muchos eventos y debo pensar en muchas cosas, como en no repetir los modelos para no darle una mala imagen a mi marido, así como también no puedo usar cosas que ya están en las tiendas. Tampoco me queda todo lo que se confecciona porque no tengo cuerpo de modelo, así que si creen que yo no tengo problema con eso si lo tengo, igual que todas las mujeres. Así se expresó la actriz y productora, quien posee un estilista personal y un esposo que es magnate de la moda. Sin embargo Salma considera que dejando todo el lujo y el glamour de lado, su mejor triunfo son su matrimonio y su hija de 8 años, son sin duda el mayor triunfo de mi vida, mi vida gira en torno a mi familia. Lo demás es una aventura que emprendo siempre con la mente puesta en cómo puede afectar a los míos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.